Luego de un mes de completo cierre, el CAP de Olaya, tras los daños causados por un paciente, fue reabierto el servicio de urgencia del lugar y de igual forma fue inaugurado el servicio de consulta interna. Un beneficio muy grande para la comunidad, para los 17.000 afiliados que vamos a atender acá en la población que pertenece a Olaya y sus sectores aledaños, sus diferentes sectores que tiene. Ellos van a contar con un nuevo servicio que es la consulta externa, vamos a tener vacunación, odontología, club de jóvenes, club de hipertensos, club de diabéticos y además le vamos a mostrar el nuevo confort que van a recibir, ya que las instalaciones están en óptimas condiciones de infraestructura y calidad. También tenemos una sala de espera muy amplia y reconfortable. Para la restauración del centro de atención permanente CAP fueron invertidos 45 millones de pesos utilizados en el cambio de la fachada, pintura del cielo raso, construcción de barandas para discapacitados y cambio de puertas, entre otras modificaciones.